¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Yo muy contento, muy contento porque he aprendido mucho con este libro. A Wake Farnes, la sabiduría de la conciencia, claves para la liberación del sufrimiento, de Pablos. Así es el autor. Despertar escuchando en tu mente la palabra cáncer puede ser realmente inquietante, si persiste en el tiempo muy desconcertante. Descubrir que tienes un tumor que urge ser estirpado te deja sin aliento. ¿Quién o qué me ha estado advirtiendo? ¿Y por qué? Una nueva realidad despertaba así, desafiando el concepto de sí misma tal y como hubiera sido conocida hasta entonces. En este libro el alma susurra entre líneas. La autora relata en primera persona la poderosa transformación que el impacto de un diagnóstico médico inesperado a modo de iniciación produjo en su manera de entender la vida. Una historia llena de magia, tangible, sin embargo, que permite tocar el cielo teniendo los pies más anclados en la tierra que nunca, experimentar la existencia infinita y el amor incondicional, atisbar lo inconmensurable y saberse parte de ello regocijándose con la dicha de la propia existencia. Esta es una invitación al despertar pleno de la conciencia de la verdadera naturaleza eterna y sagrada del ser, donde poder abrazar la trascendencia de la dualidad de la experiencia humana. Un viaje de rendición, de autodescubrimiento y profunda transformación. El automatismo a la conciencia, de la incredulidad a la confianza sin reservas, del sufrimiento a la libertad, del empoderamiento. Y combina recursos prácticos propios, esto es muy interesante, de tradiciones espirituales ancestrales, de ciencia contemporánea y sabiduría personal comunes, encontrando la liberación del sufrimiento en la propia maestría interna para vivir con mayor sabiduría, enamorarse de la propia vida y descubrir que el mejor viaje es a tu interior. Qué bueno, no puedo estar más de acuerdo contigo. Para mí es un libro muy interesante, especialmente esa parte final. Vamos con el contenido del libro. Bueno, imaginaréis que es un libro de autoayuda, aunque a mí esa palabra no me gusta mucho. Pero sí que es un libro que me ha hecho aprender y tomar conciencia de muchas cosas que, bueno, son importantes para la vida. Creo que la obra tiene un mensaje filosófico que propone un viaje hacia el autoconocimiento y la conexión con nuestra esencia más pura, que creo que es lo más importante. Se van mezclando en el libro elementos narrativos autobiográficos con elementos de divulgación espiritual, explorando cómo enfrentarse a los desafíos que nos marca la vida y cómo ese enfrentamiento puede convertirse en una herramienta para el crecimiento personal y la liberación del sufrimiento. El concepto central del libro es precisamente esto, Awakefulness, si se pronuncia así, si no me perdonáis, que ya sabéis que el inglés no va conmigo, que el autor describe esto como un estado de plena conciencia que permite al ser humano trascender las limitaciones impuestas por el ego y conectar con su naturaleza divina. A través de experiencias personales y reflexiones profundas, la obra nos invita a explorarnos interiormente, reconocer patrones autodestructivos, y esto es muy importante, y descubrir las herramientas necesarias para encontrar el equilibrio. La obra está estructurada en capítulos que entrelazan episodios de la vida del autor con conceptos filosóficos y prácticos. Cada capítulo avanza en un recorrido temático que refleja el proceso de transformación interna que va experimentando, desde la confrontación con el sufrimiento hasta el descubrimiento de un estado de paz interior. Hay una introducción filosófica, para mí muy importante, que creo que es la base conceptual del libro, donde se explica la importancia del autoconocimiento y la conciencia plena. Se introduce un término que es el término human, luz, mente, que yo creo que establece el marco teórico por el que guía o por el que se guía toda la narrativa. En la narrativa es muy personal, hay episodios como el del diagnóstico médico, experiencia cercana a la muerte y sobre todo el despertar espiritual, historias cargadas de simbolismo que funcionan como metáforas de la lucha interna, de la lucha humana contra el miedo y contra la incertidumbre, que seguro que sabéis de lo que os hablo. Me gusta que el libro ofrezca y lo hace herramientas prácticas, como técnicas, como meditaciones guiadas, ejercicios para desarrollar la autorregulación emocional, y creo que sirven para introducirnos en este término y para que lo implementemos en nuestra vida cotidiana. El estilo de la narración combina en prosa poética y didáctica. Aunque el libro está lleno, impregnado de un tono absolutamente filosófico, el lenguaje y la forma en la que está narrado el libro logra mantener una cercanía con nosotros, con los lectores, a través de la sinceridad y la vulnerabilidad. Eso es muy importante. Creo que eso es lo que nos hace conectarnos directamente con el libro. Es un lenguaje sencillo, pero lleno de profundidad, que nos invita siempre a reflexionar pausadamente y a conectarnos emocionalmente con las experiencias que aquí se cuentan. Emplea metáforas y analogías para explicar conceptos complejos, haciendo que sea accesible para los que no estamos familiarizados con esta terminología, con la terminología espiritual o psicológica. Y se va complementando con citas de grandes autores como Lama Calurri, Ponché o Ed Cartol, que enriquecen el discurso. Yo creo que incluso lo sitúan dentro de una tradición más amplia de pensamiento espiritual. Es un libro que no tiene protagonistas, pero sí creo que hay protagonistas simbólicos. Por ejemplo, el ego. El ego está tratado como un antagonista al que debemos enfrentarnos y ganarle, por supuesto, porque es un handicap, es un obstáculo. Otro personaje podría ser la voz interior, que representa la guía espiritual que todos llevamos dentro. Al final es una constante lucha y victoria que tenemos que llevar a cabo porque tenemos las herramientas, y en este libro está muy claro, para mejorar nuestra vida. A mí me ha recordado mucho otras obras como El Poder de la Hora, ya he mencionado, a Ed Cartol, o Deja de ser tú, de Joe Dispenza. Pero este libro da un paso más porque hay una mezcla de autobiografía y guía práctica. Esa perspectiva más personal y más emocional creo que le dan un valor añadido y deja a un lado los conceptos abstractos y científicos, sino que nos habla del día a día, de problemas que podemos tener nosotros y de cómo enfrentarnos a una terrible enfermedad que puede trastocar todo. Creo que esa dimensión humana y accesible hace de esta obra una obra fundamental, una obra que combina introspección, filosofía y herramientas prácticas para ofrecernos una guía hacia el autoconocimiento y la paz interior. Creo que es un mensaje poderoso sobre la resiliencia y la capacidad del ser humano para superar sus propios límites con ayuda. Es una invitación a reflexionar sobre el propósito de la vida, a confrontar el sufrimiento con valentía y a encontrar en uno mismo la respuesta a las grandes preguntas existenciales. Enhorabuena por este libro. Vas a ayudar a mucha gente. A mí me has ayudado ya. Gracias por confiar en Círculo Rojo de corazón y espero que este libro llegue muy lejos porque es muy necesario para todo el mundo. Insisto, vas a ayudar a mucha gente. Gracias. 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 Gracias.